Para este año los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura tendrán un presupuesto de 3.600 millones de pesos, los cuales están destinados a diversos programas en materia de agricultura y ganadería, indicó el residente estatal de FIRA, Mario Corona Albarrán. Aunque estos son los principales rubros que solicitan créditos, precisó que de igual manera se apoya a otros servicios de cadenas de valor. Indicaron que el año pasado se otorgaron 19.000 apoyos a productores pequeños y grandes y para este 2023 esperan sean cerca de 20.000. El presupuesto que tenemos como institución aquí en el estado de Tabasco asciende a 3.600 millones de pesos. El año pasado al cierre del 2022 fueron de 3.450 millones, lo cual afortunadamente se logró cumplir al 100%, lo cual indica que hay la necesidad y demanda de recursos por parte de los productores y de las empresas en el estado. La verdad que puede ser los programas que sean, o sea, no hay un límite. Pueden ser aportaciones a este tipo de esquemas con garantías desde 5, 10, 20 millones o más. Es cumpliendo con los requisitos que solicitan los intermediarios financieros. Nosotros como banca de segundo piso trabajamos a través de la banca de primer piso, llámese bancos, sofones, unión de crédito y otros. Y cada uno de estos bancos pide sus propios requisitos, pero en general son muy similares. Lo principal es que existe un proyecto productivo ya con dos, tres años de antigüedad, que no tenga malos antecedentes y los documentos generales. Coronel Barran indicó que entre el 3 y 2% caen en cantera vencida, lo que coloca a Tabasco por debajo de la media nacional. Daniel Torres, Camaró Rajo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.